Ping Pong Bebé Hola amigos, bienvenidos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Por favor, ayuda Oh, es un policía, un bombero y un mecánico Se ven muy lastimados Curemoslos rápido Pasen por aquí Primer paciente, agente de policía Por favor, pase ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé Arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente Auch, auch, me pica y me duele Ese travieso ladrón ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida ¡Genial! La herida se ha desinflamado Por último, pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Guau, guau, guau, guau La del auto de policía, por favor ¡Guau, guau, guau! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada, duru, duru, duru De la frente, duru, duru, duru Está curada, duru, duru ¡Ya está bien! ¿Ah? ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Aaah! ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente, por favor, ¡ayúdame! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Supia la ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Aaah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Por último, voy a ponerle la venda! ¿Qué venda le gustaría? ¡Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La quemadura, duru, duru, duru de la pierna, duru, duru, duru está mejor! ¡Duru, duru, duru ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Uf! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 La trae aquí El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo Ayúdame, por favor Debí de poner el martillo En un lugar seguro ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía Para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso De vuelta en su lugar ¡Au! Aguante un poco ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso Para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula Para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo Hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! Quiero el de los autos, por favor ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Vrum! ¡El brazo Duru-Duru-Duru-Roto Duru-Duru-Duru Por el martillo Duru-Duru-Duru ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia Está sonando extraño ¿Está arruinada? ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! Me alegra que estén bien de nuevo ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!